Hablamos en el Digital Skills Day para dos años, donde con diferentes compañías locales están viendo información de un servicio digital para nosotros 60+. Mirando ahora que la tecnología digital está avanzando y a nosotros también está viendo que la tecnología está importante para nosotros por donde hay una mayor información, instrucción de compas y uso de esa gente en diferentes plataformas digitales. Una necesidad grande mirando ahora que nos trabaja más paperless y diferentes compañías están haciendo ahora que uso de una plataforma digital para que la cuenta de la Luna, como para que la cuenta de la Luna pasaca y la Luna aquí. Entonces ahora que la Luna está trabajando en la plataforma digital. Nos participamos con la información necesaria para un mes de upgrade y para un mes de investigación lo que está innovativo cada vez que vienen. Es importante que se está dependiendo de la independencia de una otra persona para hacer cierto pago, no es exigir que tenemos que tener tecnología digital. Y eso es así, una vez que tenemos la base, tenemos que ser independiente de la gente, no es independiente de una otra persona para aportar el mundo. En el 2023 nos está entregando los programas, donde tenemos que tener innovación en el programa también, lo que tenemos que mirar aquí también es diferente a otro año, pero seguimos en nuestra Facebook page Fundación Movimiento de la Vida o en nuestra Facebook page de Junto Grande Grande Junto y nos apoyamos para un proyecto innovativo y un programa innovativo y así es lo que nos está bien interesando hoy.